Señores del Pescador TV, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, acá en Mariano Pesca tenemos una nueva promoción. Fíjense, una caña que viene con una funda de plástico. Protector de pasahilos. Cinco pasahilos de óxido de aluminio apto para multifilamento más el puntero. La misma es de fibra de vidrio. Acá dice que es de largo 4 metros, pero la caña tiene 3 metros 80. Apta para plomos hasta 50 gramos. Portarril a cremallera. Levantamos acá, se baja esto, se coloca el ritín. 3 metros 80, acción de punta. Escuchen esto, no se la pierdan. Estamos iniciando la temporada de Pejerrey. ¿Qué precio? 30 mil pesos. No existe. Hasta que liquidar stock de 100 unidades. Hacemos envíos a todo el país a cargo de ustedes. Nosotros la embalamos sin costo y se la mandamos. ¿Ok? Aprovechenla. Los esperamos en donde? En Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450. Caña Spine. Modelo Lagu, 30 mil pesos. Chao.